¿Qué estamos planteando el cambio de paradigma de la política en la facultad? Lo que estamos planteando es el cambio de paradigma de la política en la facultad que es la participación, la historia de nuestro claustro acá en la facultad es la misma lista de hace 20 años y la política fue trazada a partir de una mesa chica y nosotros pensamos que para adelante las cosas se tienen que modificar lo que se viene trabajando de hace un tiempo en torno a la implementación del convenio colectivo de trabajo del cambio de plan de estudio, es parte de la matriz con la que nosotros nos formamos y salimos a disputar acá la facultad, participar en los espacios de asamblea, de cuerpo delegado es lo que nos ha forjado todo este tiempo y lo que estamos proponiendo esencialmente ahora Al fusionar los padrones de graduados y ACDs pudieron traer a votar muchos graduados de acá graduados puros que no pisaban la facultad hace 4 años, encontramos con gente que ni siquiera se había venido a empadronar ella voluntariamente sino que la habían empadronado a la distancia, lo cual, nada, irregularidad es irregularidad la gente que terminaba de votar y decía yo no me empadroné, pero acabas de votar y bueno, cosas así bastante extrañas, gente que confesó que la habían obligado a venir a votar Estábamos muy contentos, hubo una muy buena participación por parte de los graduados tanto del claustro de la gente que es docente, pero también de lo que nosotros denominamos los graduados puros que son aquellos profesionales que están en la calle continuamente y que nos acompañaron en esta votación tratamos que sea abierto, acompañe a la actual gestión de la facultad y bueno, creo que nos reivindicamos como un espacio abierto, inclusivo que va a poder mejorar las políticas tanto de ciencia y técnica como de extensión, investigación tratando de incluir todos los claustros, todos los departamentos Nuestro proyecto de facultad es un proyecto que tiene que ver con la integración de los graduados con los claustros para, digamos, tener una facultad que pueda articular la docencia, la investigación y la extensión Hay un proyecto político que comenzó hace muchos años y que en el año 2011 empezó a gestar este nuevo plan de estudios que empezamos a implementar y es necesaria una continuidad de una gestión para garantizar el éxito de esta implementación y también porque somos una facultad que está a la altura de los desafíos y de los desafíos que nos impone la realidad jurídica En primer lugar, desde nuestra lista estamos planteando la necesidad de la democratización tanto de la facultad como de la universidad estamos planteando precisamente que es necesario construir una universidad y una facultad que esté al servicio del pueblo, al servicio de los trabajadores al servicio de las diferentes luchas populares y no que se transforme en una élite donde principalmente lo que priman son los intereses individuales y en el caso de la gestión de la facultad de Derecho se ve claramente como el radicalismo desde hace años viene manejando la facultad en función de sus propios intereses y construyendo una facultad que lo único que hace es generar abogados que estén al servicio del lucro y de los grandes empresarios y los intereses obviamente de la casta política Sabes que las principales cosas que nos juntaron tenían que ver no solamente con una mirada sobre la facultad o la universidad sino con la situación política del país lo principal que nos juntó a nosotros no estuvo tan ligado a críticas a la gestión que si las tenemos por supuesto pero esto es una lista armada directamente para pensar de qué manera nos juntamos en la universidad para pelear al recorte que ya anunció Macri para la universidad